La información que tengan las cámaras. Sin embargo, el Comité de Transparencia va a decidir, al momento que tú haces esa solicitud, el Comité de Transparencia puede válidamente decidir si es una información reservada, confidencial o pública. A lo mejor tú la pides y te la dan, pero si el Comité define que es una información reservada, o sea, de acuerdo con la ley de transparencia, eso no lo pusimos nosotros, eso lo establece el Congreso del Estado. Ellos señalan, estos son los tres tipos de información, y la información se puede declarar como pública, como reservada o confidencial al momento en que la pides. O sea, puede ser pública, pero en el momento en que tú la estás solicitando, la declaran como reservada o como confidencial, y es totalmente legal, porque así está la ley estatal y que viene de una ley federal. ¿Hay alguna forma, por ejemplo, de contestar esto, de decir no, no se puede que sea privado? ¿Debe ser público? Pues mira, si te dicen que es, por ejemplo, reservada o confidencial, tú puedes interponer un recurso ante el Instituto Chihuahua de Transparencia y el Instituto Chihuahua va a calificar si efectivamente es uno reservado, ¿verdad? O sea, va a haber los argumentos con los cuales el Comité de Transparencia declaró o como reservado o como confidencial tal información y la confirma o la revoca.